Susana Díaz mendiga, mendiga poder seguir viviendo de la política. Imaginamos que es lo único que sabe hacer en la vida y ha de seguir pisando moqueta. Y es que según informa el digital Voz Populi, Susana Díaz ha pedido un escaño en el Senado para abandonar la Secretaría General del PSOE Andaluz y su escaño en el Parlamento Regional. En la noticia, se explica que la expresidenta de la Junta busca una salida tras su contundente derrota en las primarias frente al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. El Senado fue precisamente uno de los puentes que tenió Ferraz hace unos meses para organizar una transición pacífica a su liderazgo. Díaz lo rechazó, y ahora reclama a Sánchez que le busque acomodo en la Cámara Alta a cambio de su dimisión. ¿Qué triste ha de ser tener que mendigar un puesto político para poder comer caliente, porque imaginamos que Susana Díaz no lo tendría muy fácil en el mercado laboral, pues no se le conoce ninguna profesión al margen de la política? Esa es la triste realidad que vivimos en España con los políticos de todos los partidos. Con mucha gente que sólo sabe vivir de la política, que no ha hecho otra cosa en su vida profesional que ocupar cargos institucionales gracias al partido político de turno. Y ahora le toca mendigar a Susana Díaz, con lo bonito que sería tener la libertad para poder dar un portazo y dedicarse a trabajar en otro ámbito.